Unos mil vecinos de Irún han participado en la iniciativa El Alcalde en los Barrios. Durante los dos últimos años se han llevado a cabo encuentros en todos los barrios donde los ciudadanos han presentado sus demandas. El alcalde en los barrios ha tenido una peculiaridad, es que precisamente para que la rendición de cuentas fuera efectiva nosotros habíamos establecido un mecanismo que pudiera seguir cualquier ciudadano. Bueno, nosotros asumíamos, yo asumía en el barrio unos compromisos y esos compromisos se incorporaban a la web municipal y con unos indicadores muy sencillos cualquier ciudadano podría saber qué había sido de ese compromiso, si se había cumplido, si se estaba cumpliendo o si no se podía cumplir y cuáles eran las razones por las que no se podía hacerlo. El número de peticiones que generaron compromisos de actuación fueron 390, acciones de distinta envergadura que a día de hoy se han cumplido en un porcentaje alto. Hay cosas de distinta naturaleza, grandes, pequeñas, de movilidad urbana, de actuaciones de más envergadura, de seguridad ciudadana, de convivencia, de acciones ante otras administraciones, definitiva hay muy distintos tipos de cosas, pero asumimos 390 compromisos y de esos 390 compromisos en este momento, en este momento, 338 que son casi el 90% o están cumplidos, o están en proceso de cumplirse y por tanto van a estar cumplidos en muy pocas semanas. En las próximas semanas se volverán a organizar reuniones para dar cuenta del grado de cumplimiento de las demandas. Yo voy a volver a encontrarme con los vecinos, seguramente no barrio a barrio, haremos reuniones un poco más amplias porque, bueno, porque la verdad es que son 17 barrios y es más complicado hacerlo así, pero en todo caso daremos la oportunidad para que todos los vecinos puedan acudir a distintos puntos de Irún, de manera que puedan conocer con detalle cuál ha sido el estado de cumplimiento de los compromisos que asumimos allí, lo pueden ver en la web también, pero sobre todo para explicar a aquellos que no se han podido desarrollar cuáles son las razones que tenemos para que en este momento no sean posibles. Gracias.